¡Hola! Bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy, bueno, antes de nada, perdonad por mi ojo, que lo tengo rojo, no sé por qué, no sé qué se me ha metido dentro, este está perfecto, y estoy un poco constipada, porque hace un frío increíble. En el vídeo de hoy, lo que voy a hacer es daros una idea, porque yo tampoco lo sé, de cómo voy a ir en noche vieja, me voy a preparar y todo como si fuera hoy, porque todavía quedan unos días. Pero no pasa nada, me voy a maquillar y voy a hacer todo como voy a ir pasado mañana, así que quedaros en el vídeo, porque os va a gustar bastante, a mí siempre me gustan estos vídeos. Y por cierto, este vídeo ya es el último vídeo del año, ¡qué fuerte! Pero bueno, vamos a empezar ya. Mirad cómo tengo todo esto de maquillaje, porque ya me he hecho toda la cara, porque esto es lo típico, el rimel, el eyeliner, es lo típico, así que ya estoy en la cara. Ahora lo que me queda es hacerme, me voy a poner un marrón en los labios, colorete y una sombra, que me la pondré dorada. Bueno, tengo un peinado en mente, que todavía no me lo he hecho nunca, si he peinado, pero bueno, ahora mismo me voy a terminar de maquillar y luego ya me lo hago. Que no me lo he hecho nunca, y lo he visto por TikTok y puede quedar bien, no sé cómo va a quedar, pero yo confío. Vale, yo tengo aquí una sombra, bueno, una es esta. Vale, es esta. Vale, es esta sombra, así que me la voy a echar porque no sé cómo quedará, porque es súper dorada, o sea, no sé, muy raro. Así que vamos a ver. Y no he brillo, no, es sombra, ahí lo pone, bueno, lo pone un poco mal. Liquid, he echado, no se ve casi, pero bueno, esto se te queda, mira. ¿Pero sí? Pero queda muy bonito. A ver. Oye, mirad. Esto hoy me lo estaba probando, la verdad, porque no sabía si saciármelo, y me da que me lo voy a hacer porque es que me gusta mucho. En general con esto me lo voy a extender un poco. Ay, pues mirad qué bonito. Bueno, se ve ahí, ¿no? Vale, me voy a hacer el otro. Yo pensé que iba a quedar muchísimo peor esto, pero me está gustando. Y luego parece que ya no lo tengo tan rojo. Ahora sí. Y cogemos la brochita esta, que la utilizo para todo, o sea, tiene más mezcla esto. Y mientras que me maquille voy a contar lo que me pasó. Pues ya estaba yo, que me regalaron para Navidad uñas acrílicas. Vale, pues se ve que me equivoqué y fui este martes y resulta que no la tenía este martes. La tengo el martes que viene, o sea, una semana después. Así que pues nada, me toca esperarme otra semana. Pero bueno, no pasa nada. Así que, pues bueno, para el día 1, o sea, para el 31 no las tengo hechas, pero no pasa nada. Me las haré el día 2. El día 2 es cuando me las hago. A ver, lo que hago aquí, bueno, ya me he hecho el colorete que me he pasado un poco, pero no pasa nada. Me hago con esto. Vale, la línea de abajo y la de arriba. Aunque en realidad ahora me la medio quito. Echando la para abajo. Y me he hecho este. Que es de Shane. ¿Qué? 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 Vale, ahora cojo esto. No todo esto ya no es de maquillaje, pero es que me está haciendo muchas pruebas de cosas. Así que bueno, maquillaje así iría. Yo creo que no está mal. Mirad lo de los ojos. Qué bonito. Y pues bueno, estoy un poco constipada, pero para el 31 no estarlo tanto, porque es que es lo peor. Pero bueno, ahora viene el peinado. Antes nada me voy a desenredar el pelo, porque mirad cómo lo tengo. Y os cuento más o menos cómo es. Es. Son dos trencitas, una aquí y la otra aquí. Muy finitas. Y una la paso para un lado. Tío, esa trencita la paso para este lado y esa trencita para este lado. Y es, por ejemplo, una de alema, pero con tu propio pelo, ¿sabes? Así que, bueno, si encuentro fotos, dejo por aquí una foto de cómo le queda a la chica que lo vi. Pero bueno, es básicamente eso. Es algo normal. Yo creo que mucha gente lo ha hecho. Y la verdad, lo habréis visto un ticto seguro. Vale, a ver. Ya tengo el pelo desenredado como he podido. Y ahora voy a cogerme el pelo de aquí abajo. Más o menos. Esto no. Y empezamos, bueno, este no. Empezamos a hacernos una trencita. Muy chiquitita. Pero eso sí, así que. Empiezo. Que en esto creo que voy a tardar bastante. Porque al ser tan pequeña. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahí ya vamos. Me lo he cogido fondo. Pero sí, ¿verdad? Vale, ya la estoy acabando. Hago cuatro más. Y ya está. Ahora la cojo con una gomilla. Amarilla del color que sea. Porque no se va a ver, ¿no? A ver. Bueno, y ahora nos hacemos lo mismo. Pero en el otro lado. Otra trencita. Vale, y ahora que tengamos las dos trencitas aquí. Pues una la pasas por allí. Dejado todo el pelo por atrás. Aunque aquí creo que no me llega. Pues casi. Y esta. Por el mismo lado. Así. Así quedaría. Mirad, ahí están las dos trenzas. Como así. Por una de ademas. Pero en realidad mi pelo. Aunque esto ya lo haré en noche vieja. Con pelo más gordo. Tipo, más cantidad de pelo en la trenza. Porque ahora mismo no se nota nada. Pero bueno, ya estoy experimentando. Porque si esto hubiera sido el día 31. Llegaba tarde. El triple, ¿sabes? Así que bueno. Esto perfecto. Ya se lo queda la ropa. Lo que yo tengo pensado son. Unos pantalones de cuero que me regalaron por Navidad. Y una cabecita pegada de purpurina plateada. Y esto es dorado pero lo he pensado después, ¿vale? No pasa nada pero queda bien. Así que voy a coger el conjunto y os lo enseño. Vale, este es el top. De manga larga. Obviamente con el frío café. De purpurina. Y pues los pantalones de cuero. Que me regalaron por Navidad. Así que me lo voy a probar. Y a ver cómo queda. Bueno pues, así quedaría. Y ya solo quedarían las botas. Y ya está. Así que así iría yo a noche vieja. Bueno, ya lo último que queda son las botas. Espérate que se las tengo aquí. Así que me las voy a poner aquí. Así. Qué pedazo de plataforma lleva. Y la otra. A ver, espérate. Ya estaría. Así que ya estaría así mi outfit completo. Aunque esto se me están cayendo las 30. Luego me la tendré que poner bien y todo eso. Bueno, ya os tengo que decir una cosa. Y es que como muchos ya sabréis. Hice un vídeo post encima. Porque tenía una notición. Y era que he hecho un nuevo libro. Que se llama Mi lugar seguro soy yo. En el que ella está en preventa. Así que os dejo el enlace en la descripción. En todos los lados os dejo. Porque. No sé cómo empezar. Pero es que hay un sorteo. ¿Vale? Un sorteo de que entre todas las personas que lo compréis mi libro en preventa. O sea, ya mismo. Ahora mismo. Pues entraréis en un sorteo. Y el ganador o ganadora recibirá. Bueno, pasará. Una tarde entera conmigo. O sea, te puedo invitar a un café. Algo que tú quieras. Bueno, yo y mi familia, por supuesto. Así que tienes toda la tarde para hacer lo que quieras. Que si TikTok, fotos, lo que te den la gana. Bueno, y ahora voy a enseñar el outfit entero. Y pues así queda. Bueno, y por último queda el abrigo. Que los tengo aquí. Así que vamos a ver cuál me pongo. Que me voy a poner uno de cuero. Este. Porque me he pegado con los pantalones. Y pues me abrigo y todo eso. Así que perfecto. Vale, así. Así que así iría. Con mi abriguito de cuero. Los pantalones de cuero. Las botas. Y el todo. Y el maquillaje. El peinado. Todo. Así que bueno. Yo me voy a despedir ya el vídeo. Así que si os ha gustado este vídeo. No olvidéis. Dadle like. Suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.